Maradona amenazó telefónicamente a Granada. Y bueno, en este caso tratar mal a Amalia sin ningún fundamento, ¿no? Ni merecimiento, creo. Es triste que haya pasado eso porque eso lo aleja de Dieguito. O sea, si él tiene una mala relación con Verónica, le va a costar más tener una buena relación con su hijo. ¿Crees que quiere esa relación, Diego? Porque lo vio una vez. Mirá, por lo menos lo reconoció, por lo menos cuando estuvo acá lo vino a ver, que creo que eso es muy saludable, que es una historia diferente a la del otro Diego, al que está en Italia, en Nápoles. Y además pienso lo siguiente, ¿no? Si Dalma puede hablar, si Claudia puede hablar, si Janina puede hablar, si Rocío puede hablar, si Diego puede hablar, ¿por qué no puede hablar Verónica? Creo que es una mía que se lo banca bastante bien, que lo ha cuidado mucho a Maradona todo el tiempo que estuvo con él y que lo sigue cuidando, porque me parece que se guarda un montón de cosas que podría ventilar y no lo hace, yo estaría pendiente de cualquier cosa, menos de lo que se dice en la televisión argentina. Me parece, por lo que contó Omar Suárez, que es la mamá de Rocío, esto en palabras de Omar, que es la que llama a Rocío, le labura la cabeza y a su vez Rocío opera sobre Diego. Mirá, me parece triste sobre todo porque Diego había empezado una etapa nueva como padre con Dieguito, muy bueno, aunque sea un contacto vía Skype, ¿no? Que no es el ideal, no es el mejor, pero por lo menos vos lo veías diciendo che, la verdad, ya hace cargo, reconoce al hijo, quiere tener relación con él, lo cual está muy bueno. Entonces que todo eso se tire por la borda no me gusta. Que Diego amenace o agregue a un periodista no sorprende para nada ni llama la atención, pero no deja de estar mal, ¿sí? Lo que pasó ayer con Amalia está muy mal, así que bueno, yo sé que ella en algún momento estuvo enojada conmigo por algo que dije, si la ofendí o se molestó le pido disculpas y le mando un beso y bueno, nada, que para mí está todo bien.